¿Sigues confiando en que el diálogo sea una vía de salida? ¿Sigues apostando por ese diálogo? Sí. El futuro ya no se nos presenta como una promesa, sino que más bien se nos presenta como una amenaza. Yo diría que en África, en la mayoría de los países, como Ivoire, Burkina, Senegal, los gente se acostumbran a luchar para protegerse, porque saben que se pueden. Estamos en un orden colonial mundial. Estamos hablando de la no existencia de estados soberanos. Parecería que era como un buen momento para también desactivar muchas de las mentiras con las que hemos estado alimentando nuestras vidas de falsas promesas de todo tipo, en capas sociales y entornos diversos.